No es que vamos solamente a bailar con los chicos y a enseñarles, sino que vamos a trabajar mucho con su carácter, vamos a trabajar mucho con las emociones, vamos a enseñarles a poder tener herramientas para poder conocerse, para poder saber que no todos son Messi, o que tienen que seguir una línea que les da la red social, o que tienen que ser como o alguna persona como para tener un referente. Entonces vamos a trabajar en eso. Y después la otra propuesta que tenemos es que ellos se conozcan, que ellos todos tenemos un don, todos tenemos un talento, eso es ya sabido, que para algo servimos y para algo somos mejores que otros en algunas cuestiones. Entonces involucrarnos en eso y encontrarlos rápidos. Como hacen los cazadores de talentos, nosotros estamos en esa idea y en esa propuesta de que el arte es sanador, no solamente el baile, sino la música. Muchos de los chicos se desahogan, se desahogan con un instrumento, entonces creo que es bueno, se desahogan bailando, pintando, actuando, siendo ellos en su mundo. Las edades de 7 a 12 años. Los días tenemos en el barrio La Valle y en el Centro Cultural 2. Las dos propuestas son las mismas. En el barrio La Valle estamos los lunes en la sede, calle 13 y 18. En el primer piso estamos los lunes y los viernes, 17, 30 horas. Y en el Centro Cultural 2, acá en la calle Mitre, estamos los martes y los jueves, 17, 30 horas. Los que nos conocen saben que somos de acá del barrio, saben dónde vivimos, saben que somos vecinos. Así que nada, las puertas están abiertas.